Neville Goddard 5 de febrero de 1968. Fe en Dios. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, la fe se describe como, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, por lo que las cosas vistas se hacen de lo que no aparece. En el mundo hebraico, el rabino es el padre de su congregación. Pablo llamó a sus seguidores sus pequeños hijos, diciendo, aunque tengáis innumerables guías en Cristo, no tenéis muchos padres. Yo me convertí en vuestro padre en Jesucristo a través del Evangelio. Os insto, entonces, a que seáis imitadores de mí. Definiendo a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios, Pablo nos dice que tenemos muchos guías. De hecho, hay tantos guías para tu éxito como personas en el mundo. Pregunta a alguien cómo conseguir un trabajo y te dirá que debes conocer a las personas adecuadas. Otro te dirá que debes tener una educación y otro más que debes unirte al club adecuado o vivir en el lado correcto de la calle. Se te darán tantas directrices hacia tu objetivo como personas preguntes. Aunque nuestros guías en la operación de esta ley son innumerables, a medida que la aplicamos, nuestro poder creativo se personalizará y tomará forma, como lo hizo en Pablo. Y cuando eso sucede, no hay a quien recurrir sino a uno mismo. Es por eso que Pablo insta a todos a probarse a sí mismos, de lo contrario no se dará cuenta de que Jesucristo está en él y fallará en la prueba. Pablo nos dice que el mundo fue creado por la palabra de Dios, y Juan dice que Jesucristo es esa palabra. Apocalipsis 19. Jesucristo es quien creó el mundo y todas las cosas dentro de él, sean buenas, malas o indiferentes. ¿Y quién es él? Tu propia maravillosa imaginación humana. El poder creativo de Dios como imaginación pura, obra en lo profundo de tu alma, subyacente a todas tus facultades, incluyendo la percepción. Fluye hacia tu mente superficial menos disfrazado en forma de fantasía creativa. Esto es lo que quiero decir cuando te pido que lo pruebes. No tengo la costumbre de llevar una flor en mi solapa cuando estoy en el podio, pero hoy estaba pensando en pedirte que sostengas una rosa en tu mano. Mientras lo hacía, sostenía una rosa roja en mi mano imaginaria y sentía su tacto suave y aterciopelado. En ese momento convoqué una rosa que no se veía con mi ojo mortal, pero que se veía y se sentía en mi imaginación humana. Esta noche esa realidad invisible se volvió visible, ya que una dama vino con una rosa roja y preguntó si la llevaría. Dios es un ser proteico. Es el quien está interpretando el papel de la dama que me dio la rosa que imaginé. Nunca hubo otro Jesucristo y nunca habrá otro. Él es el creador del mundo y de todas las cosas en él, incluso una cosa tan simple como una rosa. Cuando la dama decidió recoger algunas rosas de su jardín, no tenía idea de que estaba ejecutando un simple experimento por mi parte. Esta tarde sostuve una rosa en mi mano convocando así algo que no se veía como si se viera, y esta noche lo invisible se convierte en visible. Así fue creado el mundo por la palabra de Dios, quien es la imaginación humana. Ten fe en Jesucristo, no como algún ser en el exterior, sino como tu propia maravillosa imaginación humana. Si alguien dice, mira, ahí está Cristo o aquí está, no le creas, porque Jesucristo es el poder creativo del universo y está en ti como tu propio pensamiento. Aunque todavía no aparece lo que seremos, sabemos que cuando Él aparezca lo conoceremos porque seremos como Él. Como tu Padre en Cristo, a través del Evangelio que enseño, te insto a que seas imitador de mí hasta que Cristo se forme en ti. Entonces se revelará el verdadero significado de la paternidad de Dios, y sabrás que eres el Padre. Todos y cada ser vivo en el mundo son una parte interpretada por el único y verdadero Padre, quien es Dios. Todo está contenido en el sentimiento Padre, y el mundo es expulsado desde cada Padre. Omnipresente Dios está vivo en ti ahora, así que te pido que lo pruebes. ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Mayor ingreso? ¿Mayor reconocimiento? ¿Qué harías ahora mismo si fuera cierto? Ahora prueba a Dios pensando en un amigo. Escúchalo felicitarte por tu buena fortuna. Ve su rostro iluminarse de alegría y siente su presencia. Haz eso y habrás realizado un acto mágico, pues Dios ha actuado y todas las cosas son posibles para Dios. No tienes que idear los medios necesarios para que tu acto imaginario se haga realidad. Aquel que pensó en el amigo y vio todo el asunto construirá un puente de incidentes a través del cual te moverás hacia el cumplimiento de lo que se ha hecho. Eso es Cristo. Ciertamente esta dama no tiene la costumbre de traerme flores y yo nunca uso una en esta plataforma, pero no pude evitarlo cuando vi todas esas rosas encantadoras y la escuché decir, corté estas de mi jardín hoy. ¿Podrías llevar una esta noche? Luego eligió una roja. Había pintado esa imagen vívidamente en mi ojo mental y ella interpretó su papel perfectamente. Así que te pido que pruebes a usar tu imaginación de esta forma más sencilla. Ahora permíteme compartir una experiencia de una hija y su madre. La hija escribió diciendo, mientras estaba en el silencio escuché el llanto de un niño. No era el llanto de un bebé sino de las edades. Era un sonido que sabía despertaría al hombre de su profundo sueño y lo liberaría a la alegría eterna. He visto y oído muchas cosas en esferas celestiales, pero nada se compara con el llanto de este niño celestial. Su experiencia me recuerda las palabras de Vlaque cuando habló de las hijas de Beula, diciendo, ellas oyeron la voz del niño y comenzaron a despertar del sueño. Todas las cosas oyeron la voz del niño y comenzaron a despertar a la vida. En la carta de la madre ella dijo, en mi sueño, mi hija llamó para decir que estaba sola y que el bebé estaba por nacer. Al entrar en su apartamento, me di cuenta de que no era mi hija en la cama, sino una amiga. Luego me di cuenta de que estaba sosteniendo a un recién nacido envuelto en un amante y supe que era mío. La escena cambió y me encontré en un hospital. Mi hija apareció, diciendo, he contactado a mi padre, Neville. Él viene a verme. Luego tú y yo estamos parados mirando al niño, mientras él sonríe, mostrando dientes inferiores perfectamente formados. Mirándome dijiste, ¿has olvidado que todos los niños en mi familia nacen con dientes perfectamente formados? Luego te diste la vuelta y te alejaste. En el Antiguo Testamento David clamó, levántate oh Señor, y rompe los dientes de los impíos. Y en el Nuevo Testamento aquellos que se negaron a aceptar la doctrina de Cristo lloraron y rechinaron los dientes mientras la puerta se abría y los justos entraban al reino de los cielos. Amando el glamour, la alabanza y los honores de los hombres, el hombre no presta atención a la invitación para entrar al reino aplicando este principio. En cambio, sigue a innumerables guías en Cristo sintiendo que debe conocer a las personas adecuadas y vivir en el lado correcto de las vías para tener éxito. Entonces, cuando llega el momento y aquellos que cumplen con el Evangelio de Cristo entran al reino, aquellos que eligieron las innumerables guías mostrarán su remordimiento y angustia rechinando los dientes. Cuando Cristo se forme en ti, yo ya no seré tu padre. Te he presentado a Él y te he engendrado mientras tu fe es infantil, pero cuando Cristo se forme en ti, sabrás que eres el padre. En el mundo puedes considerarte sabio en el lenguaje de Dios, pero si David no te llama padre en el espíritu, no sabes de lo que estás hablando. Nunca sabrás que tu imaginación humana está siendo formada a la semejanza de Dios padre hasta que se revele en ti. Cuando tu imaginación esté completamente formada, nacerás de lo alto para descubrir la paternidad de Dios. Verás la cruz sacrificial en la que Dios se crucificó a sí mismo dividirse de arriba a abajo mientras asciendes al reino de los cielos. Y el Espíritu Santo descenderá sobre ti en forma corporal como una paloma. Ese día Dios Padre morará contigo y todo lo que sentirás es amor. Mientras tanto, prueba a Jesucristo, el poder creativo de Dios en ti como tu imaginación humana. ¿Quieres un mejor trabajo? Más dinero. Sea lo que sea que desees, reclámalo de manera tan simple como hice con la rosa. Ponte el sentimiento de posesión y llévalo como si fuera cierto ahora mismo. Si lo que quieres es un mejor trabajo, ¿dónde te sentarías si lo tuvieras? ¿Cómo te vería tu pareja? Siéntate detrás de ese escritorio especial y deja que tu esposa o esposo te vea allí. Vive como si fuera cierto y ten fe en Jesucristo, el poder creativo y la sabiduría de Dios. La gente ha personificado este poder y ha colgado pequeños íconos en la pared. Se persignan ante estas cositas hechas por manos humanas. Pero Dios es como la imaginación pura en nosotros. Trabaja en las profundidades de nuestra alma, subyacente a todas nuestras facultades, incluida la percepción, y fluye hacia nuestra mente superficial disfrazado en forma de fantasía creativa. Puede sorprender a Dios en el acto de crear sosteniendo una docena de rosas en tus brazos, oliéndolas y sintiendo sus pétalos suaves y aterciopelados. Al llenar un hermoso jarrón de cristal con agua y colocar las rosas en él, observa los tallos a través del cristal. Mira de cerca y verás incluso el nivel del agua en el jarrón. Al hacer esto, Dios está fluyendo hacia tu mente superficial menos disfrazado en forma de fantasía creativa. La imaginación se define como sensación espiritual. Ven, ahora sintamos cosas espirituales que no están físicamente presentes. Ahora mismo quiero que sientas una pelota de tenis, luego una de béisbol, una de voleibol y una de golf. Todas se sienten diferentes, ¿verdad? Si puedes discriminar entre estas diferentes pelotas, no son reales. Si puedes tocar una pelota de tenis y distinguirla espiritualmente de una de béisbol, debe existir, aunque no se vea con el ojo mortal. Así que ves, descontemplar algo que no se ve con el ojo mortal como si fuera, y si lo haces, tu fe en Jesucristo hará que lo invisible se vuelva visible. Jesucristo es contemporáneo, no un ser que vivió hace dos mil años. Dios mismo vino y viene a la historia humana en la persona de Jesucristo. Como tu imaginación humana, él es tu propio ser. Si todas las cosas son hechas por él y puedes rastrear el origen de un evento a su acto imaginario, lo has encontrado. Todas las cosas fueron hechas por la imaginación humana y sin él no se hizo nada de lo que fue hecho. Si durante el día imaginas cosas no agradables, van a suceder. El mundo cree que Jesucristo es otro, pero la gran confesión de fe hebrea nos dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Solo hay un creador. Es la imaginación humana quien mata y da vida, hiere y sana. Ya sea que uses o malgastes tu poder creativo, el mismo ser lo hará realidad. Así que si deseas cosas agradables, debes imaginar pensamientos agradables. Tus amigos son tu propia falta o limitación hecha visible. Como Job, ora por tus amigos y tus propios miedos serán aliviados. En hebreo las palabras para fe son amén y emet. En el capítulo 3 de Apocalipsis el poder creativo de Dios se llama, el amén, estas son las palabras del amén, el testigo fiel y verdadero. Y en el primer capítulo de segunda de Corintios se nos dice que todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en el amén. Por eso declaramos el amén a través de él. El Dios en ti y en mí es quien hizo estas promesas. Como un hombre físico llamado Neville no puedo hacer nada, pero puedo hacer cualquier cosa que imagine. Imaginar algo y pensar que está hecho es decir amén en la creencia de que, porque lo imaginé, debe hacerse realidad. ¿Cómo sucederá? No lo sé. Solo sé que sucederá, tal como apareció la rosa esta noche. Te pido que pruebes tu poder creativo en cada momento del tiempo. Vive con fe absoluta en Jesucristo. Él es una persona porque tú eres una persona. A medida que imaginas un estado, el poder creativo del mundo lo traerá a la realidad. Reclama un futuro glorioso para ti mismo haciendo que el futuro sea el presente. Haz que tus amigos te feliciten ahora por tu buena fortuna y ten fe en Jesucristo, sabiendo que Él es tu maravillosa imaginación humana. Ahora entremos en el silencio.